Hola, soy ObiJuan y este es el vídeo 1 de la sesión 9 del Laboratorio de Arquitectura de Computadores en la Universidad de Juan Carlos. Y empezamos con la práctica 4, que esta es importantísima, vamos a ver algo que es fundamental, que son las subrutinas. Normalmente, los programas que hay, los que se hacen en la vida real, son programas que son muy complejos, tienen miles de instrucciones. En nuestro caso las estamos programando en ensamblador, pero estas miles de instrucciones que ejecuta el procesador, lo normal es que se hayan programado en un lenguaje de alto nivel y luego mediante el compilador se traducen a ensamblador y ensamblador a código máquina. Pero en cualquier caso tenemos miles, incluso millones de instrucciones en nuestros programas. ¿Cómo afrontamos esa complejidad? Pues para hacer programas complejos utilizamos la archiconocida técnica por la humanidad, que se ha usado desde siempre, que es la técnica de dividir y vencerás. Si tenemos algo muy complejo, lo dividimos en trocitos pequeños y luego vamos atacando cada uno de esos trocitos pequeños, de manera que al juntar todos los trocitos pequeños, pues ya hemos resuelto nuestro programa grande. Bien, pues, precisamente esa idea de dividirlo en trocitos, esos trocitos son los que llamamos nuestras subrutinas, son nuestras funciones. En los lenguajes de alto nivel se llaman funciones, en ensamblador las llamamos subrutinas, pero yo utilizaré el término indistintamente, tanto subrutinas como funciones, porque es la idea, es la misma idea. Bien, por tanto, estas subrutinas lo que nos van a permitir, por un lado, es organizar y estructurar mejor nuestro código para ayudarnos a afrontar, a hacer programas más complejos, pero por otro lado, estas subrutinas nos van a permitir reutilizar el código. Y es que estas subrutinas, estas funciones me resuelven un problema muy puntual, pues si en otro programa, o en el mismo programa, en otra parte de mi programa, necesito volver a resolver este problema, a volver a realizar este cálculo, no hace falta que vuelva a escribir el código, sino que lo puedo reutilizar. Entonces, estas son las dos grandes ideas de utilizar subrutinas, organizar nuestro código y que nos permitan reutilizar. Para empezar a utilizar las subrutinas, vamos a empezar con un ejemplo, y vamos a partir de lo que ya conocemos. Nosotros ya sabemos hacer programas, entonces imaginaros que tenemos que realizar una tarea, que esta tarea puede ser, pues, evaluar una expresión, hacer un sistema de control, puede ser algo muy complejo, pero para hacerlo sencillo en los ejemplos, nuestra tarea 1 simplemente va a ser imprimir un mensaje en la consola, que vamos a llamar tarea 1, que va a ser una tarea súper sencilla en este ejemplo, pero imaginaros que es una tarea muy complicada, que tiene muchas líneas de código. Bueno, pues hasta ahora, nuestros programas los hemos dividido solo en un único trozo, un único trozo que hacía todo este programa. Pues ese trozo lo llamamos el programa principal. Es el trozo de nuestro programa que tiene un punto de entrada, que es donde el sistema operativo nos pasa el control, se empieza a ejecutar nuestro programa, en nuestro ejemplo realizaremos la tarea 1, luego se realizarán más instrucciones, las que sean, y por último terminamos, devolviéndole el control al sistema operativo. Pues esto es la definición de nuestro programa principal. Es el programa donde está la primera instrucción que se empieza a ejecutar, y donde está la última instrucción que es la que le pasa el control al sistema operativo. Y entre medias, pues realizamos todas las operaciones que requieran. En este primer ejemplo vamos a hacer la tarea 1. Bueno, pues este programa, que ya lo sabemos hacer, que es muy sencillo, aquí tengo la plantilla, y lo vamos a ir comentando. Este sería, es un único trozo de código, que es nuestro programa principal, lo voy a poner así, con los comentarios, y lo que es todo el código, es lo que está encerrado entre estos comentarios. Este es mi programa principal. El resto de trocitos, las subroutinas las iremos poniendo por aquí, que están relacionadas con el principal, pero estarán en zonas diferentes de la memoria. Dentro de nuestro programa principal, pues tenemos una zona importante, que es nuestro punto de entrada. Este de aquí, este es el punto de entrada, que no está definido por una etiqueta, sino que ya el sistema operativo sabe que nos lo invoca, porque es la primera instrucción que está al comienzo del segmento de código. Entonces el sistema operativo sabe que tiene que llamar el punto de entrada del programa principal, sabe que es la primera instrucción de nuestro segmento de código, que en el simulador es la 40-0-0-0-0 en hexadecimal. Bueno, pues dentro de nuestro programa principal tenemos esto, y tenemos un punto de salida, que es donde le devolvemos el control al sistema operativo. Técnicamente hablando, el punto de salida, la última instrucción es esta, es el e-call. Cuando el procesador ejecuta esto, es cuando hace el salto al sistema operativo. Pero, así como conceptualmente nuestro punto de salida es la propia llamada al sistema, que son estas dos instrucciones. Entonces aquí, por eso está puesto entre comentarios, está puesto aquí. Tenemos nuestro punto de entrada, nuestro punto de salida. Entre medias, aquí se pueden realizar, podemos ejecutar otras instrucciones, otras instrucciones, las que sean. En un momento determinado queremos realizar la tarea 1, que en este ejemplo la tarea 1 simplemente va a ser imprimir un mensaje, porque es una tarea muy sencilla. Por supuesto, después de la tarea 1 aquí puede haber otras instrucciones. Por poner algunas así, a modo de ejemplo chorra, vamos a inicializar el registro T0 con el valor 5, y luego vamos a sumarle al registro T0, pues le vamos a sumar 25, por ejemplo. Las instrucciones que sean. Esto, si nosotros lo ensamblamos y lo ejecutamos, pues simplemente se ejecuta mi programa principal, que me pone el mensaje de que ha hecho la tarea 1. Bien, hasta aquí, es lo que ya conocemos, simplemente cambiamos ahora la nomenclatura. Esto es nuestro programa principal, que es nuestro primer trozo de código. Bueno, ahora siguiendo con este ejemplo, imaginaros, todavía teniendo un único programa principal, imaginaros que ahora me dicen, oye, es que la tarea 1 la tenemos que ejecutar tanto al comienzo de nuestro programa principal, como al final. Y entre medias, pues se harán otras operaciones. Bueno, pues si tenemos que implementar este esquema, si queremos repetir la tarea 1, no podemos hacer un bucle, porque podríamos repetir la tarea 1 si la queremos repetir una a continuación de la otra, pero si tenemos instrucciones entre medias, y estas instrucciones solo queremos que se ejecuten una vez, no podemos meter un bucle. El esquema es, ejecutamos la tarea 1, después las otras, y luego otra vez la tarea 1. ¿Cómo resolvemos eso con lo que conocemos hasta ahora, en nuestro programa principal? Bueno, pues es muy sencillo. Tenemos una cosa que es el copy-paste, y con esto lo resolvemos. Dices, fenomenal. Pues mira, yo aquí ejecuto la tarea 1 al comenzar el programa, después se ejecutan otras instrucciones, y antes de salir, hago un copy-paste, y vuelvo a ejecutar las instrucciones de mi tarea 1, con lo cual cumplo los requisitos que me has pedido, que se ejecute al principio el programa, luego otras instrucciones, y luego al final. Vamos a comprobarlo, y dices, ves, efectivamente, efectivamente, se me ha ejecutado la tarea dos veces, aquí puedes ver que hay dos mensajes, tarea 1, y luego tarea 1, se ha ejecutado dos veces, correcto. Bueno, vamos a analizar este programa. Cuando son problemas así chorras, chiquititos, pues estas soluciones digamos que son válidas, porque aquí son muy poquitas instrucciones. Pero, ¿qué está ocurriendo aquí? Pues que estamos duplicando el código. Hemos hecho un copy-paste, hemos duplicado el mismo código. ¿Qué problemas tiene esto? Pues hombre, si son poquitas instrucciones, nos da igual, de hecho, para hacer depuración, yo muchas veces lo hago, este copy-paste de los mensajes, lo hago para... porque es una cosa temporal y muy rápida. Pero, ¿qué ocurre si nuestra tarea 1 tiene mil líneas de código? O es una tarea muy compleja. Pues hombre, si podemos hacer un copy-paste de las mil líneas de código, pero nuestro programa se va a duplicar en su tamaño. O sea, si ya es grande, vamos a tener dos mil líneas de código, más el resto de instrucciones. Pero es que, imagínate que ahora necesitamos ejecutar la tarea 1, tres veces en distintas partes de nuestro código. Pues ya tendríamos tres mil líneas de código. Entonces, veis que eso no escala. El tamaño se empieza a disparar. Y es que son las mismas instrucciones, simplemente las hemos copiado. Entonces, veis que esto no tiene mucho sentido. No es escalable. Luego, por otro lado, este tipo de programas que tienen código duplicado, el mismo código, en distintas partes de nuestro programa, es peligroso porque son muy difíciles de mantener. Si ahora resulta que encontramos un error o queremos meter una característica nueva en esta tarea 1, lo tenemos que hacer en las distintas partes donde la hemos implementado. Yo a la tarea 1 quiero modificarla para que haga una cosa más. Bueno, pues la tienes que modificar aquí y la tienes que modificar aquí. Si ahora resulta que has encontrado un error, pues lo tienes que arreglar aquí y lo tienes que arreglar aquí. Y si imagínate que la tarea 1 lo has tenido que ejecutar 100 veces, aunque tenga muy poquito código, pues tienes que cambiarlo en 100 veces. Esto lo estoy exagerando, pero veis que no tiene ningún sentido. El tener código duplicado no tiene ningún sentido. ¿Cómo lo solucionamos? Utilizando las subrutinas. Y aquí, la arquitectura o la manera que en informática se tiene de reutilizar el código y de solucionar estos problemas sería de esta manera. Ahora os cuento todos los detalles. Pues dices, no hombre, es que este programa en realidad lo tienes que dividir en dos trozos. Un trozo que va a ser tu programa principal que es el que recibe el control y luego termina. Y luego, un trocito de código que es el que hace la tarea 1. Estos trozos de código van a estar en zonas diferentes de la memoria. No tienen por qué estar en... pueden estar en cualquier zona salvo el programa principal que está justo al comienzo. La tarea 1 puede estar en cualquier zona de la memoria. Puede estar aquí, adelante, más atrás, nos da igual. Ese no es el problema. Lo que sí es importante es que son dos trozos de código que están separados. ¿Y cuál va a ser la magia de esto? Pues que nuestra tarea tiene por supuesto va a tener un punto de entrada, un punto en el que tú llamas a la tarea y dices, oye, tarea, quiero que te ejecutes. La tarea se va a ejecutar, en nuestro caso se va a imprimir el mensaje y luego tiene un punto de salida que cuando es el programa principal el punto de salida es devolverle el control al sistema operativo pero en nuestra tarea cuando tiene un punto de salida o el punto de salida de mi tarea lo que hacemos es que le devolvemos el control y retornamos a nuestro programa principal. Bueno, entonces ¿cómo implementaríamos el programa principal para llamar dos veces a la tarea 1? Pues el mecanismo es el siguiente es se empieza a ejecutar nuestro programa en un momento determinado llamamos a la tarea 1 decimos oye, tarea 1 quiero que te ejecutes. Se realiza un salto se le pasa el control a la tarea 1 aquí se realiza la tarea 1 en nuestro caso imprimir el mensaje y la tarea 1 luego nos devuelve el control al punto donde le hemos llamado y esta es la magia de la subrutina que te dice oye, yo te devuelvo el control al sitio desde donde tú me has llamado para que tú continúes ejecutando tus instrucciones aquí se realizarían el resto de instrucciones de tu programa principal y en un momento determinado dices oye, es que necesito volver a ejecutar la tarea 1 pues otra vez vuelves a llamar al mismo código que se encuentra en la misma zona de memoria es que es la misma tarea no es un código duplicado es que es el mismo código que te ejecuta la tarea 1 pero ahora la diferencia está en que esta segunda vez te devuelve el control aquí al punto desde donde has llamado a la subrutina la segunda vez entonces fijaros esto que importante que aquí tenemos una nuestro punto de salida la primera vez me ha devuelto el control a donde la he llamado la primera vez y la segunda vez me ha devuelto el control aquí ¿veis? esta es la magia de la subrutina esto es lo que hace que una subrutina sea una subrutina y no sea simplemente saltos hacia adelante y hacia atrás es tiene que recordar la subrutina te recuerda desde donde la ha sido invocada aquí llamamos oye yo recuerdo que me has llamado desde este punto ejecuto por tanto vuelvo al sitio donde yo donde donde sé que me has llamado después te vuelven a invocar recuerda desde donde te han llamado y devuelve el control a ese sitio que tenía recordado ¿bien? esta esta es la magia bien pues ¿cómo implementamos esto? vamos a ver ahora ¿cómo lo implementamos? ahora lo vamos a ver en el código pero vamos a verlo primero a nivel así de arquitectura vamos a utilizar dos instrucciones que se llaman HAL y RET la instrucción HAL es la que me permite realizar la llamada subrutina es la que me hace el salto pero con esta particularidad de hacer un salto recordando la dirección que llamamos la dirección de retorno que ya os hablaré más adelante de ella pero esta es la que hace esa magia de que hago un salto recordando y luego está la instrucción de RET que es la que me permite retornar retornar al punto que previamente había recordado bueno pues nuestro ejemplo así todavía de manera abstracta lo que hacemos es que se ejecuta nuestro programa principal llamaremos a la instrucción HAL tarea 1 esto lo que hace es oye llama a la subrutina tarea 1 llamamos a la tarea 1 se ejecuta y aquí invocaremos a la instrucción RET y la instrucción RET devolverá el control a donde le hemos llamado a continuación se ejecutarán nuestras instrucciones y luego una vez más dices oye tarea 1 es que quiero volverte a ejecutar volvemos a ejecutar HAL tarea 1 se nos vuelve a llamar al mismo código porque es la misma subrutina se ejecuta nuestra tarea y ahora RET me devuelve el control al punto donde le hemos llamado porque HAL me recuerda recuerda desde donde has llamado pues esto es la esta es la arquitectura y veis que este programa es un programa que tiene dos trocitos nuestro programa principal y otro trocito pequeño que es nuestra subrutina vamos a ver cómo cómo hacemos esto aquí en en el código bueno pues nuestro segundo trocito nuestra subrutina la vamos a escribir aquí la vamos a llamar nuestro aquí está nuestra subrutina que sería esta esta de aquí y por tanto lo vamos a poner así entre comentarios porque es un trocito separado nuestra subrutina va a tener un punto de entrada y lo mismo que tenemos en el programa principal que el código se encuentra en el segmento de código aquí la subrutina lo mismo decimos oye subrutina pues yo tu parte de tu código te lo pongo con el punto text y aquí lo que tenemos que definir es el punto de entrada aquí decimos el el punto de entrada cuál es el punto de entrada a mi subrutina cómo invoco yo a tu subrutina el punto de entrada es donde está la primera instrucción de mi subrutina pues ponemos aquí una etiqueta porque en realidad mi punto de entrada es una dirección lo vamos a llamar tarea 1 esta es nuestra tarea 1 aquí qué es lo que vamos a hacer ahora aquí ya sí aquí hacemos un copypaste la metemos aquí aquí metemos nuestra la implementación de lo que hace nuestra nuestra tarea que va a ser imprimir un mensaje y a continuación terminamos lo que ya vamos vamos a poner nuestro punto de salida y nuestro punto de salida para ello utilizamos la instrucción red bien pues esta sería mi subrutina mi trocito de código especializado que lo único que sabe es imprimir un mensaje pero que podría ser algo más complejo como invocamos a esta subrutina pues muy fácil ahora aquí ya en vez de este código duplicado lo que hacemos es que hacemos un hal tarea 1 con esto ejecutamos o vamos a poner mejor llamamos a la su subrutina tarea 1 a la función tarea 1 a continuación ejecutamos otras instrucciones y ahora si queremos volver a ejecutar la tarea no duplicamos el código sino que directamente llamemos llamamos a tarea 1 esto sería aquí llamar a la subrutina tarea 1 otra vez esto sería nuestro programa pues vamos a grabarlo vamos a ensamblarlo vamos primero a ejecutarlo voy a hacer un reset de todo la consola todo lo ejecutamos hay perdonad que ha pasado aquí wey que me ha pasado aquí ahora ya está lo ejecutamos y veis que me pone tarea 1 y tarea 1 veis que me ha hecho exactamente lo mismo voy a volver a repetir hacemos un reset me hace lo mismo que teníamos antes me ha impreso los dos mensajes pero ahora en el programa principal lo hacemos llamando a las dos subrutinas las subrutinas en realidad son como exactamente iguales son trocitos de código que son iguales que el programa principal no se diferencian tenemos nuestro parte de la subrutina es código que se guarda el ensamblador me lo guarda en el segmento de código pero hay parte de la subrutina donde tendremos datos en este caso ¿qué datos tenemos en esta subrutina? pues tenemos el mensaje que queremos imprimir lo podríamos poner aquí porque al final este mensaje está almacenado en el segmento de datos y me da igual donde lo declare donde le diga el ensamblador donde está la etiqueta pero en realidad semánticamente o conceptualmente este mensaje estos datos le pertenecen a la subrutina el programa principal él directamente no imprime estos mensajes sino que estos datos son parte de la subrutina así que lo vamos a mover de sitio y lo vamos a poner aquí vamos a poner aquí como que nuestra subrutina tiene dos partes tiene nuestro código que se guarda en el segmento de código ojo no se va a guardar al principio el segmento de código ya es el ensamblador el que cuando ve .text sabe que esto es código y ya lo sitúa en la zona adecuada y lo mismo con los datos aquí el ensamblador va a ver esto y va a decir aquí tenemos datos bueno pues los voy a meter en el segmento de datos nosotros sabemos que estos datos los vamos a usar para la subrutina 1 entonces lo agrupamos aquí para que sepamos que este mensaje es de la subrutina 1 pero esto es equivalente al programa que teníamos antes pero esto es más tiene más sentido porque tenemos agrupado pues cada cosa dos trocitos de código mi programa principal y mi subrutina con sus datos y su código lo tenemos ya de manera estructurada bueno pues ya con esto ya conocemos el mecanismo fundamental lo hemos hecho con un ejemplo súper sencillo y en el siguiente vídeo estudiaremos ya un poquito más este mecanismo de funcionamiento que por cierto me lo he olvidado pero antes de terminar vamos a hacer una simulación paso a paso para que veáis un poquito como funciona esto vamos a volverlo a ensamblar vamos a voy a poner la tabla de símbolos mirar que tarea 1 que es la etiqueta donde empieza mi subrutina es la la dirección 18 así que nos vamos aquí a la 18 veis esto de aquí aquí es donde se empieza a ejecutar mi subrutina en la 18 pues cuando empezamos a arrancar mi programa lo primero que va a hacer es un salto a esta subrutina le damos efectivamente salta a la subrutina entonces ahora imprime mi mensaje se imprime aquí el mensaje ahora hace un retorno y donde va a retornar pues si aquí teníamos que la hemos llamado aquí pues la siguiente instrucción es esta pues me va a retornar aquí le damos y veis que efectivamente me retorna aquí continúa ejecutando instrucciones de mi programa principal y ahora volvemos a llamar a la tarea 1 pues se vuelve a llamar a la dirección 18 que es donde empezaba mi subrutina se vuelve a ejecutar el mismo código se ejecuta el mismo código pero ahora cuando ejecutemos el red donde me va a retornar es justo aquí a la instrucción siguiente a donde la ha invocado le damos aquí me vuelve aquí y ahora ya aquí ya le pasamos el control al sistema operativo y hemos terminado se me han impreso los dos mensajes y hemos terminado es lo mismo que habíamos visto antes pero ahora lo hemos visto aquí paso a paso para que veáis que efectivamente esto sigue exactamente este esquema que os he puesto aquí retorna aquí se ejecuta viene para acá retorna llega aquí y aquí termina a partir de ahora es importante que entendáis estos esquemas porque los utilizaremos para comprender esta arquitectura de cuando ya tenemos varias subrutinas unas que se llaman a otras en el próximo vídeo nos centraremos en cómo funcionan estos mecanismos cómo se hace para recordar estas direcciones de retorno de forma que esto nos permita implementar las subrutinas esto es todo desde Johan Academy que el RIGS 5 os acompañe y el RIGS 5 y el RIGS 5 el RIGS 5 Gracias.